¡Suscríbete al canal! 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 ¡Correcto! Corresponde a la batalla de Chapultepec, en la que las Fuerzas Armadas Mexicanas luchan para detener el avance del ejército estadounidense en 1847. ¿A qué proceso histórico corresponde la siguiente imagen? Sí, efectivamente. Este mapa muestra los límites territoriales establecidos en los Acuerdos del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Les invito a identificar la quinta imagen. ¡Muy bien! En esta imagen se observa Benito Juárez y los liberales. Además, se hace alusión a la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Por último, ¿qué podemos apreciar en la siguiente fotografía? ¡Correcto! Este es el ferrocarril y representa los avances tecnológicos durante el porfiriato. Tenemos la seguridad de que lograron identificar la mayoría de las imágenes y que las relacionaron con los hechos y procesos aprendidos en este trimestre. Ahora, pasaremos al primer apartado del desarrollo de esta sesión. Vamos a revisar una infografía sobre la independencia. Este recurso fue elaborado por Memórica México. Su título es Insurgencia. Respecto a las causas externas, señala que los antecedentes del movimiento insurgente se remiten a una fuerte crisis y debilitamiento que enfrentó el gobierno de la Nueva España tras la inminente invasión de las tropas napoleónicas al reino de España en 1808. Respecto a las causas internas, destaca que varias fueron las conspiraciones y rebeliones que se conocieron antes del llamado Grito de Dolores en 1810, entre ellas el movimiento de Francisco Primo de Verdad y Melchor de Talamantes. Más adelante explica. Se conoce como Guerra de Insurgencia al movimiento armado que tuvo una duración de 11 años y que en cuatro fases se desarrolló de septiembre de 1810 a septiembre de 1821. En cuanto a la primera fase, menciona. La irrupción le encabezó el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Corresponde al nombre completo de Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Su ejército estaba conformado por un grupo irregular de gavillas, de criollos, mestizos, indios y mulatos, reclutando hasta 60 mil hombres en menos de un año. La segunda fase de la insurgencia fue encabezada por Ignacio López Rayón hacia el sur de Nueva España en marzo de 1811. José María Morelos fue encomendado para organizar los ejércitos sureños. Morelos fue agente muy importante de los principios abolicionistas e independentistas y conformó el Congreso de Anáhuac, responsable de la redacción el 15 de junio de 1814 de la Constitución de Apatzingán. En su tercera fase y tras la muerte de Morelos, las fuerzas insurgentes siguieron luchando en Puebla con Manuel Mier y Terán al frente, Guadalupe Victoria en Puente Rey, los hermanos López Rayón operando en el Cerro de Cóporo, al sur con el general Nicolás Bravo, Ávila y Galeana y Vicente Guerrero en la Sierra Madre del Sur. La cuarta fase de la insurgencia se desarrolló hasta 1820. Hubo levantamientos en varias localidades de Nueva España. Vicente Guerrero fue quizá el general más persistente y el combatiente más difícil de enfrentar. Guerrero se adhirió al Plan de Iguala en febrero de 1821. Aquí terminamos con el repaso del proceso de independencia. Vamos ahora al segundo apartado, en el que revisaremos las primeras décadas de vida independiente, con el apoyo de otra serie de imágenes. Como recordarán, las condiciones en las que se encontraba el país al término de la lucha de independencia eran deplorables. El extenso territorio adolecía de caminos que conectaran las regiones. Imperaba la inseguridad y la desorganización social. Con una población escasa, heterogénea, que solo sentía arraigo por su localidad, región o entidad. México se encontraba en bancarrota, es decir, sin recursos económicos para pagar sueldos de funcionarios ni del ejército. Pero, agrupación entonces indispensable. Además, adeudaba los préstamos solicitados durante la guerra de independencia. Por otra parte, las actividades económicas se encontraban paralizadas. Por si fuera poco, los designados para dirigir la nación carecían de experiencia política. Hemos estudiado que en las primeras décadas de vida independiente, los retos que tenía la nación era organizar a la sociedad, reactivar la economía, saldar las deudas con los acreedores nacionales y los extranjeros, y obtener el reconocimiento como país independiente de las demás naciones. Después del primer intento de gobierno monárquico con Agustín de Iturbide, el Congreso se hizo cargo del gobierno y asumió el compromiso de formar un estado-nación. Es decir, tenía el desafío de organizar al territorio, a su población y definir la forma de gobierno. Bueno, ante el fracaso del imperio, había una demanda de organizar al país en una república federal, lo cual se concretó con la primera Constitución de México en 1824. Recordemos que la república es una forma de gobierno asociada con los conceptos de democracia, libertad e igualdad, con división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, en oposición a la monarquía, identificada con la concentración del poder en una sola persona y la falta de libertades. Respecto al concepto federal, significa la unión de los diferentes territorios, estados, provincias, distritos o departamentos que integran una nación, cada uno con autonomía y soberanía para tomar sus propias decisiones, como elegir a sus representantes. Por esta situación, durante gran parte del siglo XIX, México se percibía ante el exterior como una nación débil, presa fácil de los intereses de las potencias expansionistas que utilizaron cualquier pretexto para intervenir o invadir al país. Para ahondar en este tema, veamos el siguiente video que analiza la primera intervención francesa a nuestro país. La primera intervención francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles, tuvo como pretexto las reclamaciones de los franceses radicados en el país por afectaciones económicas derivadas de las guerras civiles entre federalistas y centralistas. Una de ellas fue la de un pastelero de Tacubaya, de apellido Remontel, quien demandaba el pago de 60 mil pesos por daños sufridos en su local. El ministro de Relaciones, Luis Gonzaga Cuevas, afirmó que si bien los cargos se referían a daños sufridos por algunos extranjeros a causa de las revueltas políticas, no era exclusivo de ellos. Declaró que el gobierno mexicano no estaba obligado a resarcirlos. Lo que tensó la relación entre los dos países. El representante de Francia, Barón de Fodí, defendió las reclamaciones por pillaje y destrucción de las propiedades de los súbditos franceses y el 16 de enero de 1838 abandonó la capital mexicana. En marzo, una escuadra de la Marina Real Francesa fondeó en las costas de Veracruz. El 21 de marzo, el ministro de Fodí, a bordo de la fragata Lerminí, emitió un ultimátum al gobierno mexicano, en el que le exigió el pago de 600 mil pesos por reclamaciones e intereses, el retiro de oficiales y la excepción de préstamos forzosos o la intervención en el comercio de los franceses en México. El gobierno mexicano respondió que los barcos franceses debían retirarse de las costas veracruzanas y si bien el representante mexicano reconoció la indemnización de los 600 mil pesos, no dio ninguna garantía para hacerla efectiva ni cedió en otorgar exención a los franceses de la prohibición del comercio al menudeo ni de los préstamos forzosos. El 16 de abril, el comandante Basoch rompió relaciones con México e impuso un bloqueo en la costa del Golfo de México, acción que agravó la situación del erario nacional. El fuerte de San Juan de Ulúa fue bombardeado por los franceses el 27 de noviembre de 1838 y al día siguiente tomaron la fortaleza. El presidente Bustamante encargó la defensa de Veracruz a Antonio López de Santana, quien logró escapar de ser aprendido, pero fue herido. El 22 de diciembre, el ministro plenipotenciario de Inglaterra, Richard Packenham, llegó a Veracruz con una escuadra británica formada por 11 barcos y 370 cañones, con el ofrecimiento de ser mediador entre los dos países. Tras dos días de negociaciones, llegaron a un acuerdo para establecer el Tratado de Paz que fue firmado el 9 de marzo de 1839. El tratado constaba de cinco artículos. Uno, se declaró la paz entre Francia y México. Dos, el fuerte de San Juan de Ulúa sería restituido a México en las condiciones en que se encontraba en ese momento. Tres, el gobierno mexicano pagaría 600 mil pesos a Francia por las reclamaciones. Cuatro, los buques de guerra y la devolución de los buques mercantes con sus cargamentos se sometería al arbitraje de una tercera potencia. Cinco, no se pondría obstáculo al pago puntual de los créditos franceses que ya estaban reconocidos. Este tratado fue firmado el 21 de marzo de 1839 por el presidente Antonio López de Santana y el 6 de julio por Luis Felipe I. Como apreciamos en el video, Francia se valió de un pretexto para intervenir nuestro país por primera vez. De manera similar, después de la independencia de Texas, Estados Unidos de América acusó a México de haber derramado sangre norteamericana en el territorio norteamericano y lo utilizó como motivo para declararle la guerra en 1846. Este conflicto terminó con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848 y la pérdida de 55% del territorio mexicano. Ahora vamos a comenzar el tercer apartado del desarrollo de esta sesión con un breve recorrido por los principales procesos de la segunda mitad del siglo XIX. Al comenzar este periodo se conformaron dos partidos políticos antagónicos. Entre sus diferencias destacaban la forma de gobierno que consideraban más adecuada y la relación entre la iglesia y el Estado. Pero ambos deseaban lograr la pacificación del país, darle estabilidad política y fomentar el desarrollo económico. Mientras que los conservadores pensaban que la iglesia era uno de los pocos elementos de unión entre los mexicanos. Los liberales cuestionaban sus privilegios y afirmaban que era necesario poner fin a su poderío. Vamos ahora a un video para recordar la oportunidad que tuvieron los liberales de imponer el proyecto liberal luego de la Revolución de Ayutla, suceso que además marcó el fin de la dictadura de Antonio López de Santa Ana en 1855. El primero de marzo de 1854, en la población de Ayutla, Guerrero, mediante un escrito firmado por el coronel Florencio Villarreal, que recogió los puntos de vista de Juan Álvarez y de Tomás Moreno, se da a conocer el llamado Plan de Ayutla. Fue expedido en ese pueblo, distrito de Ometepec, del entonces departamento de Guerrero, y reformado en Acapulco, Guerrero, para incorporar las observaciones de Ignacio Comónfort. El plan desconocía la dictadura de Santa Ana, establecía un gobierno provisional y pedía la convocatoria de un congreso constituyente. La revolución se extendió con rapidez tal que obligó al dictador a rendirse a lo que era un sentir nacional. El 9 de agosto de 1855, Santana salió de la Ciudad de México, y días después, en Perote, Veracruz, redactó su renuncia a la presidencia. Esta vez salió del país para no volver. En los términos del Plan de Ayutla, se designó a Juan Álvarez como presidente interino el 4 de octubre de 1855, y estableció su gobierno en la ciudad de Cuernavaca. Meses más tarde, Álvarez decidió renunciar por problemas de salud, y Comónfort ocupó su lugar el 11 de diciembre de 1855. Los gobiernos provisionales expidieron tres leyes de gran trascendencia, que quedarán bautizadas con los nombres de los ministros de los ramos respectivos. Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y José María Iglesias. La Ley sobre Administración de Justicia, Ley Juárez, de 23 de noviembre de 1855, suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil, y declaró renunciable el primero para los delitos comunes. El Estado reivindicaba la totalidad de la jurisdicción civil, aunque seguían vigentes las otras dos en materia de organización y disciplina interna de las corporaciones respectivas. La Ley de Adjudicación de Fincas Rústicas y Urbanas, Ley Lerdo de 25 de junio de 1856, previó la adjudicación de los inmuebles pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas, a sus arrendatarios o al mejor postor, excepto los edificios destinados inmediata o directamente al objeto de la institución. El valor de adjudicación sería el correspondiente a la renta que en esos momentos pagaban, calculada como rédito al 6% anual. El propósito de la ley era poner en circulación la riqueza inmobiliaria a fin de sentar las bases de una economía de mercado, favorecer la inversión alentando la propiedad, sobre todo agrícola, y beneficiar al fisco con impuestos derivados de las transacciones inmobiliarias. La iglesia recibiría el pago a un justo valor. La Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, Ley Iglesias de 11 de abril de 1857, fijó las tarifas por los servicios eclesiásticos y trató de evitar los abusos del clero contra las personas de escasos recursos. Cada una de las medidas anteriores provocó levantamientos alentados por el clero que, aunque numerosos, se dieron de forma aislada. En mayo de 1856, el gobierno a través de Ignacio Comónfort, entonces presidente sustituto de la República Mexicana, decretó en uso de las facultades que le concedía el plan de Ayutla y sus reformas el llamado Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. Se trató de un documento que despertó tantos simpatías y apoyos como numerosas críticas y oposiciones, y que no tuvo vigencia en todo el territorio, sino que se aplicó solo en zonas determinadas. No hacía señalamiento alguno en cuanto a la forma de gobierno. Se limitó a establecer las obligaciones del presidente de la República. De manera ambigua, dejó las facultades no atribuidas expresamente a los estados y territorios como reservadas al propio presidente. Y con ello generó una imprecisión, que daba pauta a continuar con un centralismo disfrazado. Asimismo establecía que habría gobernadores en los estados, distritos y territorios, y que estos serían nombrados por el presidente de la República. La conducta posterior de Comónfort, que se unió al movimiento en contra de la Constitución, explica la ambigüedad de su estatuto. Finalmente, durante la vigencia del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, y en cumplimiento de la convocatoria del 16 de octubre de 1855, realizada durante la presidencia de Juan Álvarez, el Congreso Constituyente se reunió en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1856, y el día 18 se llevó a cabo la apertura de las sesiones. Como vimos y escuchamos, la Revolución de Ayutla colocó a los liberales en una posición de ventaja frente a los conservadores. El nuevo gobierno fue integrado por liberales destacados como Benito Juárez y Melchor Ocampo. Se redactaron una serie de leyes que luego fueron la base para la Constitución de 1857. Desafortunadamente, el contenido de dicha Constitución fue la causa de la guerra de reforma entre liberales y conservadores, que duró tres años. Durante el transcurso de este conflicto bélico, a mediados de 1859, los liberales emitieron las leyes de reforma con el propósito de acelerar el establecimiento del Estado laico y la secularización de la vida en México. Aunque los liberales resultaron vencedores, no se alcanzó la paz esperada. En 1862, el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez tuvo que enfrentar otro conflicto, ya que con el pretexto de cobrar una deuda que México no podía pagar, Francia invadió nuevamente el territorio mexicano e impuso con el apoyo de los conservadores un gobierno monárquico. El segundo imperio mexicano fue encabezado por el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó el país entre 1864 y 1867. El nuevo gobernante llevó a cabo una política liberal que lo alejó del grupo conservador, quien lo había apoyado en su llegada a México. La victoria de la república sobre la monarquía marcó el fin del debate sobre qué proyecto de nación era más adecuado para México. El primer gobierno del periodo conocido como República Restaurada fue encabezado por Benito Juárez y después por Sebastián Lerdo de Tejada. Ambos impulsaron el desplazamiento del poder económico y político de la iglesia. Además, se dieron a la tarea de reorganizar la administración pública, pero enfrentaron numerosos obstáculos para lograrlo. Por otro lado, el triunfo del liberalismo sobre el conservadurismo no fue el fin de los problemas del país, ya que el partido liberal mostró evidentes signos de división. La principal evidencia de esta división fue la lucha por el poder que emprendió Porfirio Díaz, primero contra Benito Juárez y después contra Sebastián Lerdo de Tejada. El general oaxaqueño, quien había participado en el bando liberal durante sucesos cruciales para la nación, recibió el apoyo de un grupo importante de liberales inconformes. Así, logró ocupar la presidencia después de la revolución de Tuxtepec en 1877, defendiendo el principio de la no reelección. La dictadura porfirista fue un periodo de tres décadas de contradicciones. Por un lado, el desarrollo económico que alcanzó el país fue notable, así como el establecimiento de la paz general. En los primeros diez años de su gobierno, se logró la pacificación y se implementó una política de negociación con los grupos poderosos, como la iglesia, el ejército y los empresarios. En contraste, empleó la represión en contra de campesinos, obreros y otros grupos que se oponían a su gobierno autoritario. Entre los aspectos positivos de este periodo está el impulso a la construcción de vías férreas y la introducción de nuevas tecnologías que modificaron las comunicaciones, la industria y la vida cotidiana. Para conocer más sobre este último aspecto del porfiriato, les invito a poner atención en el siguiente video. El periodo de la historia de México entre 1876 y 1911 se conoce como Porfiriato. Durante este tiempo gobernó el general Porfirio Díaz, célebre por su participación durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. En estos años, México pasó de ser un país con revueltas y cambios de gobierno a una nación en paz con un fuerte control ejercido desde el gobierno central. México buscó modernizarse y alcanzar al resto del mundo. Parte del auge económico que surgió en México se debe a la ampliación de las vías ferroviarias dentro del país. Antes del porfiriato, solamente existía la vía ferroviaria que iba de la Ciudad de México a Veracruz. Inicialmente, las vías ferroviarias fueron concesionadas a modo de ir pagando la deuda externa del país, razón por la cual la Secretaría de Hacienda creó ferrocarriles nacionales. La mayoría de estas líneas llegaban a los principales pueblos, puertos y a la frontera norte. México empezó a generar electricidad en 1879 con una planta en León, Guanajuato, que proveía electricidad a la fábrica textil llamada Americana. Para 1889 ya operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopila, Chihuahua. Porfirio Díaz le otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público. De esta forma, se colocaron las primeras 40 lámparas de arco en la Plaza de la Constitución y 100 más en la Alameda Central. Además, comenzó la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías importantes en la Ciudad de México. Otro de los aspectos importantes del porfiriato fue la participación de México en la industria armamentista. El general Miguel Mondragón inventó un sistema mediante el cual se podía insertar en un fusil personal un cartucho con varias descargas, que se disparaba mediante un mecanismo de gases, un cilindro y un pistón. En el porfiriato se lograron muchos avances tecnológicos, que hasta hoy contribuyen a nuestro país con orden y progreso. El contenido de este video nos permite reconocer algunos logros del porfiriato, que contribuyeron a la modernización del país y a mejorar la vida de algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, la política implementada por Porfirio Díaz generó una profunda desigualdad entre los grupos sociales y se caracterizó por la ausencia de vida democrática en el país. Esto despertó el descontento y el estallido de varios movimientos de protesta que sentaron las bases de la caída del régimen dictatorial y el inicio del movimiento revolucionario. Así es como hemos llegado al final de esta sesión. Nos veremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. ¡Listo! Terminamos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!